Néstora Salgado fue presa política, perseguida por el gobierno del Estado de Guerrero, también excomandante de la Policía Comunitaria de Linaria Guerrero y pues ahora candidata al Senado de la República por el Partido Moreno. Bueno, primeramente Néstora Salgado también fue migrante, pues sí, migrante. A los 18 años yo tuve que emigrar por la necesidad y el abandono de nuestro gobierno en nuestro país. Muchos de nosotros tenemos que dejar nuestro país y buscar oportunidades en otros países donde se nos brinde la oportunidad de superarse, la oportunidad de sacar adelante a otras familias. Es la razón por la cual yo tuve que emigrar a Estados Unidos. Pero bueno, también me dio la oportunidad de mirar la pobreza que se está viviendo en México, en el país entero. La pobreza, el abandono, pues la necesidad de justicia que tenemos todos. El grito de desesperación en el que nos encontramos muchos de los mexicanos. Y bueno, al verlo de otro ángulo o de otro lado, nos damos cuenta que son dos mundos muy diferentes y que desgraciadamente estamos en un país donde deberíamos de tener más oportunidades, donde tenemos todos los recursos para no ser un tercer mundo. Tenemos todo para ser, pues ahora sí que una potencia, ¿sí? Pero que desgraciadamente nuestro país ha estado en manos de gente que no se ha interesado por su gente, por su país y que solamente ha explotado el territorio y que nosotros que salimos nos damos cuenta de esa desigualdad y que de gobiernos que sí se preocupan por su país han salido adelante. A pesar de guerras, como podemos decir Alemania, que después de todo lo que sufrió se levantó y ahora Alemania es un país en otro nivel y México tiene todo, tiene todo para ser un buen país. ¡Gracias!